Bienvenidos a la asignatura inglés remedial. El curso de inglés 070 es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito que el estudiante desarrolle habilidades comunicativas correspondientes al nivel A1 del idioma inglés. Estas habilidades permiten que el estudiante pueda comunicarse con frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son relevantes, utilizando las estructuras gramaticales y lexicales sencillas de manera correcta. El curso se encuentra organizado en cuatro unidades. Introducing myself, lifestyle, my places y plans and memories. El estudiante aprenderá a comunicarse en actividades sencillas y cotidianas como describir personas, sus habilidades y hábitos, realizar diálogos de compras, describir el entorno, hablar sobre experiencias vividas y planes, así como sobre cuestiones relacionadas con necesidades inmediatas. Al finalizar el curso, el estudiante aplica la gramática y el léxico aprendido en actividades cotidianas como describir personas, sus habilidades y hábitos, realizar diálogos de compras, describe el entorno y se expresa de manera oral las experiencias vividas y planes, así como cuestiones relacionadas con necesidades inmediatas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenidos!